León Jauregui es uno de los periodistas más importantes de Norte de Santander. Durante 50 años se trabajó en el diario La Opinión, fue testigo de grandes eventos deportivos en este departamento y en Colombia. Hoy, en el Día del Periodista, le rendimos homenaje. Además, vive un momento difícil en su salud. El Cúcuta Deportivo, Fabiola Zuluaga, el equipo de baloncesto y la gimnasia le han entregado grandes logros al departamento y siempre la pluma de Pedro Jauregui estuvo ahí para reseñarlos en el diario La Opinión. Nadie daba un peso por Fabiola. Y como le digo yo mucho, este pechito la puso a valer a nivel nacional y luego a nivel internacional. Vi los dos últimos títulos que consiguió Norte en baloncesto, en masculino, a nivel semiprofesional. A lo largo de su carrera no todo fueron buenas noticias. También le tocó informar a la Perla del Norte de situaciones adversas que recordarlas hoy en día le generan sentimientos de tristeza. La lesión de Jesús Romero, Jesús Romero Montoya, el gimnasta. Ese día, el corazón se me apretó. Y cuando lo trajeron aquí a Cúcuta, a la Toto, me parecía increíble que al muchacho le hubiera pasado eso. Alternaba su trabajo en la prensa escrita con la radio, una pasión que ejerció hasta hace unos meses. Ayer, María Cabila, en pareja con Emiliana Arango, fueron eliminados. Cayeron entonces con la española Aliona Bolsova y la australiana Astra Charma. Fue diagnosticado con cáncer hace un par de años y hoy por hoy se encuentra internado en una clínica de la ciudad escribiendo una historia más, la de su recuperación. Y que esperamos sea contada en los próximos días con sus propias palabras.